noticias de venezuela tiembla el régimen de nicolás maduro ha salido a la luz una fuerte advertencia de eeuu a maduro sobre posibilidad de negociar la ventana se va a cerrar eventualmente noticias actuales 24 7 noticias al instante la ventana es una que se va a cerrar eventualmente así lo expresó juan gonzález asistente especial del presidente de los eeuu joe biden y director de asuntos hemisféricos de la casa blanca en alusión a la posibilidad del régimen de nicolás maduro para negociar y resolver la crisis política y económica que atraviesa venezuela gonzález afirmó durante una entrevista concedida a la voz de américa que la política hacia venezuela sigue igual pero que hay un límite de tiempo para que el régimen de nicolás maduro acepte la propuesta aquí lo que estamos tratando de crear son incentivos para que tomen una ruta diferente pero la ventana es una que se va a cerrar eventualmente dijo el funcionario estadounidense quien señaló que muchos aspectos deben cambiar en venezuela para catalogar las próximas elecciones presidenciales como creíbles señores en el caso sobre lo que ha dicho juan gonzález quien es el encargado de asuntos hemisféricos es que se está tratando de negociar con el régimen de nicolás maduro o hacer en especie de acuerdos y el régimen es quien se siente poderoso y está poniendo condiciones pero el tiempo se le está terminando en ese sentido juan gonzález o según juan gonzález la decisión de inhabilitar a maría corina machado dificulta aún más la posibilidad de tener una elección libre y justa en venezuela expertos electorales verían que en cierto punto va a ser muy difícil tener una elección libre y justa sostuvo comparte suscríbete dale like que activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo